Hola Espíritu Mágico, feliz día de Venus. Vamos a iniciar con el reto del día de hoy. Esta es la versión original en inglés, se llama Meditación de Reflexión y lo tenemos gracias a Ember Grant. Y solo vas a necesitar dos cosas muy sencillas, que es un espejo de cualquier tipo y un incienso. Y obviamente algo para encender ese incienso. No te preocupes por el espejo, lo importante es que tu cara se pueda reflejar. Y esta meditación la vas a utilizar para reflexionar sobre el cuidado y la superación personal. Mírate profundamente, honestamente a ti mismo y descubre cosas que te gustaría cambiar de ti mismo o nuevas metas que quieres establecer. Puedes hacer esto de día o de noche como tú prefieras, también puede que te guste encender velas. Pero vas a poner el incienso de frente al espejo encendido y vas a permitir que el humo del incienso cubra esa superficie reflejante de tu espejo. Ahora deja que el incienso haga su magia y que cree una pantalla de humo frente a ese espejo. Y te vas a sentar frente a él, con los ojos cerrados, y te vas a imaginar que estás caminando a través de una niebla muy densa. Y que más allá de esa niebla te esperan revelaciones. Y ahora vas a susurrar estas palabras. Como un libro abierto necesito una mirada honesta. Con los ojos abiertos yo veo quién quiero ser realmente. En inglés suena más bonito. Recuerda que tienes que susurrar. Cuando te sientas preparado, puedes abrir los ojos y vas a soplar ese humo frente al espejo revelando tu rostro. Y vas a ver tus hermosos ojos y te vas a preguntar qué es lo que realmente quieres y necesitas. Y te vas a prometer que eso lo vas a perseguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!